El eje de la charla es mostrarles a ellos la importancia de comer las frutas y hortalizas. Esto surge de un proyecto que hicimos acá en la Universidad de la Cátedra de Fruticultura en base a encuestas, a escuelas primarias, a escuelas secundarias, a padres de los alumnos y demostrar también el resultado que concluye de estas encuestas, el consumo de las frutas, las verduras, el hábito de cómo consumir estas verduras, cómo lavarlas, cómo procesarlas, la autoproducción también de alimentos de cada uno de los niños en sus casas o con la ayuda de los padres, de los abuelos o de todas las personas que vivan con ellos y también en las instituciones educativas. Así que es la importancia y revalorizar también el consumo de todas las frutas y las hortalizas. La importancia es también promover que desde los más pequeños de los niños se promueva la iniciativa del consumo de las frutas y hortalizas y a su vez saber qué aportan cada una de estas frutas y hortalizas, no solamente el consumo ni la producción, sino la importancia del consumo, en qué nos ayudan en el aporte de vitaminas, en el aporte de minerales.